Acabamos de anunciar una asociación estratégica con CONCACAF Mira ese potencial La CONCACAF regresa a disputar la Copa América en 2024 Por lo cual hoy veremos las mayores humillaciones de parte de las selecciones de la CONMEBOL A selecciones de la CONCACAF Todo sin más en ViveFut, donde vivimos el fútbol CONMEBOL decidió invitar a nuestros amigos del norte a partir del 93 Una copa que se jugó en Ecuador México llegó hasta la final, no le fue nada mal Pero Estados Unidos solamente sumó un punto tras dos derrotas y un empate Que este empate fue ante la selección de Venezuela A la cual le iba ganando 3 a 0 Y en los últimos 20 minutos le empató el marcador Si podríamos considerarlo medio humillante Pero la primera gran humillación fue el partido de Brasil 5 Costa Rica 0 En la Copa América de 1997 disputada en Bolivia Del Manin ya a los 20 minutos marcaba el primero de tiro libre Y el segundo se marcó a los 34 tras un inoportuno autogol de González Y bueno el segundo tiempo Brasil salió como una locomotora Ronaldo Nazario marcó los 47 Marcó otro fenomenal tanto a los 54 Y Romario siguió la goleada al minuto 60 Para que los últimos 30 minutos sean puro trámite Realmente Costa Rica si le fue muy mal en esta copa Porque el siguiente partido también fue goleada ante la selección de Colombia Pero ya no abusemos, ya mucho hemos hablado de Costa Rica Las siguientes dos ediciones fueron buenas para los equipos de CONCACAF Pero en 2004 la Copa América en Perú Tuvieron un verdugo La selección de Brasil que a ver ni tan mal Porque era la actual campeona del mundo Una selección plagada de estrellas como el meme lo dice Fenomenal, Brasil le metió 4 pepas a Costa Rica Hatry de Adriano y un tanto de Juan Costa Rica descontó al minuto 81 con un tanto de Marín Murillo Y al final si clasificó a cuartos venciendo a Chile en la última fecha Aunque fue eliminado por Colombia en esta instancia Mientras que México en los cuartos de final Perdería también ante Brasil Y también Brasil le metió 4 Un partido que comenzó con mucha intensidad Y con el penal de Alex Sousa a los 22 minutos Que lo cambiaría por gol A los 65 Adriano marcó Y a los 78 nuevamente se cubrió la defensa Para marcar el tercero Y a los 87 Oliveira Marcaría por supuesto el tanto final En el año 2007 en la Copa América de Venezuela Argentina fue el verdugo de nuestros hermanos del norte Pues se enfrentó a Estados Unidos en su partido inaugural Donde lo volvió por 4 a 1 Este enfrentamiento lo peor de todo Es que Estados Unidos lo comenzó ganando Con el oportuno penal de Johnson a los 9 minutos Pero Crespo tan solo un minuto y medio después Marcaría el tanto de la igualdad El mismo Crespo en el segundo tiempo Marcó el segundo Y Pabrito Aymar a los 76 ponía el tercero Y Tevez otra genialidad A los 84 marcaría el cuarto Y el resultado final Y no sé si considerarlo una humillación Pero en esa misma Copa Argentina se encontró con México en las semifinales Y lo volvió por 3 a 0 Con goles de Jainse Un tanto de por supuesto Leo Messi Y otro de penal de Riquelme a los 66 Se encargó de alguna forma de eliminar a ambos Los volvió a los dos Argentina, papá de CONCACAF Las siguientes dos ediciones en 2011 y 2015 Les fue muy mal a las selecciones de la CONCACAF Que ni siquiera lograron clasificar una siguiente instancia De hecho México hizo 0 puntos en esta edición Y bueno, al menos no se fue goleado ni humillado por ninguna selección Aunque en varios partidos si se le vio superado En 2015 tan solamente hizo 2 puntos Jamaica fue el otro invitado Y apenas, pues no hizo nada Hizo 0 puntos Perdió ante todos Pero cabe destacar que ninguna selección lo pudo golear Por lo cual la copa de la cual si hablaremos de lleno Es la Copa América Centenario del 2016 Acá se produjeron goleadas pero por montones A selecciones de la CONCACAF En esta copa tuvimos 6 invitados de la CONCACAF Y realmente el grupo A empezó bastante bien Ya que Estados Unidos logró clasificarse con 6 unidades como líder del grupo Y Costa Rica quedó tercero con 4 aunque en esta nueva modalidad no alcanzaba con esa posición Y de hecho no perdió ante ninguna selección de Conmebol Pero el grupo que si tuvimos a una selección que fue hijo de todos Fue Haití Haití que hizo 0 puntos y recibió ojito 12 goles 12 goles Perdió ante Perú 1 a 0 Y los siguientes dos partidos cayó goleado ante Brasil y Ecuador Para no ser tan malos con los haitianos nos centramos en uno En el 7 a 1 que recibió ante Brasil Un partido que lo recuerdo perfectamente Sabía que Brasil iba a ganar Aunque no pensaba que iba a emular a la Alemania del 2014 Y le iba a meter 7 a su rival Pero bueno El partido comenzó con mucha intensidad de parte de los brasileños Coutinho marcó el primero a los 13 Y tras un toque a los 28 marcaba el segundo Renato Augusto encontró un balón Y a los 34 marcaba la goleada Y el segundo tiempo Brasil siguió como una locomotora Cuando pensé que bajarían los niveles Vimos muchos más goles Gabriel, en este caso Gabigol Marcó a los 58 Tuvimos el tanto de Lucas Lima a los 67 Y acá se da un momento histórico de las Copas América Porque Haití marca su primer gol en este torneo Con el tanto de Marcelin a los 70 Que medio que se le encuentra Bueno, logró meter gol Y bueno, Renato Augusto a los 86 Huele a marcar y Coutinho se encuentra otro balón Para marcar a los 90 Que por cierto hubo golazos en ese partido Hubo golazos Bueno, Ecuador también venció a Haití Goles de Niel Valencia A Yoví, Novoa Y también de Antonio Valencia Humillación fuertísima de parte de los ñaños Que golearon a los de la CONCACAF El grupo C Estuvo bien México logró avanzar como líder Pero a Jamaica sí le fue mal Perdió ante Venezuela Perdió ante México Y no sé si considerar la humillación Pero cayó goleado 3 a 0 Ante la selección de Uruguay Con tantos Hernández El autogol de Watson Y el tanto de Corujo Sobre el final del partido El grupo D Sí que tuvo Algunas humillaciones para recordar Y es que aquí Panamá Comenzó bastante bien Empezó ganándole a Bolivia Por 2 a 1 Con el doblete de Pérez Y esta fue la primera victoria panameña Fue el primer gol panameño Y todo comenzó acá Donde parecía que Panamá podía hacer algo más Sin embargo el siguiente partido Ante Argentina Cayeron goleados por 5 a 0 El tanto Dota Mendy A los 7 minutos Messi ya en el segundo tiempo Marcaría los 68 Marcó otro golazo a los 77 Otro gran tanto a los 86 Y el Kun Agüero Silló la goleada a los 90 Y ponía el 5 a 0 final Aparte Chile le metió 4 Pero no sé si considerar goleada O humillación este partido Porque de hecho Gran parte del enfrentamiento Estuvieron parejos Pese a que Chile Me parecía superior Siento que Panamá Le dio bastante pelea Este partido Lo recuerdo bastante bien De hecho Iban como que 4 a 3 Y sobre el final El gol de Alex Sánchez Marca mayor diferencia Con 4 a 2 Pero ni siquiera sacaron 3 goles de distancia Luego Pero luego Vienen los peores partidos De la CONCACAF En esta competición Los cuartos de final De la Copa Centenario Fueron espectaculares El prato fuerte Fue el partido Entre la selección chilena Y la selección mexicana Partido de campeones Campeón de Copa América Versus campeón de Copa Oro Sin embargo Los chilenos Abusaron de los Metsas Y los dejaron En ridículo Partido donde Los mapuches Comenzaron ganando Con el tanto De Edson Puch A los 15 minutos Tras una gran jugada Colectiva de los chilenos Que salieron con todo Y poco a poco Se iban convirtiendo En una locomotora A los 43 minutos Alexi Sánchez Encontró un balón Y se lo centró Al Edu Vargas Que de manera cruzada Lo anotó En las redes Del arquero Memo Ochoa Chile salió con todo En la segunda mitad Y México realmente No paraba de tener Error tras error México no reventó El balón Y Arturo Vidal Le cedió el gol A Alexi Sánchez Para que marque El tercero del partido A los 48 minutos Con un toque sublime Que fue imposible Para el arquero mexicano Y es que Tan solo 3 minutos después El mediocampo chileno Le ganó el balón A los mexicanos Y filtró un balón Perfecto Para que el Edu Vargas Marque el cuarto Del partido Y el segundo En su tanda personal México puso resistencia Pero los chilenos Ya estaban endiabrados Y buscaban El quinto En el marcador En esto Alexi Sánchez Le da un pase A Buseyur Que los entra Y el arquero Memo Cheva Lo saca Pero en el rebote El Edu Vargas Está atento Y marca el quinto Del partido Metiendo la manita A los mexicanos México era un desastre Y el sexto gol Iba a llegar Más temprano Que tarde Sin ninguna duda Era un partido Desastroso Para los mexicanos Que no encontraban Diagonales Ni por el mediocampo Ni por el lado De los laterales Chile empezó A comerse Realmente más A los mexicanos Y el partido Alexi Sánchez Lo empezaba A destrozar Quien centró A los 73 minutos Edson Puch Intentó Y durante el arco Prácticamente cerrado Y un layún Que ni siquiera Reventó el balón El Edu Vargas Colocaba El sexto gol Del partido Y el cuarto En su tanda Personal Para este momento Definitivamente Los mexicanos Soñaban con El delantero chileno Y es que el sexto Era impresionante Pero el séptimo Tampoco se hizo esperar Llegaría al minuto 87 Un poquito más Más allá Donde Chile Lleva bajando Las revoluciones Alexi Sánchez Se comió La defensa Mexicana Le da el pase A Vidal Y este último Se lo da A Edson Puch Para que note El séptimo del partido Y culmine Con un enfrentamiento Que quedará En la historia De las copas América El último partido Entre una selección De Conmebol Y Conkacaf Tampoco acabó bien Fue la victoria De Argentina 4 a 0 Con el tanto Del Pocho La Besi Un cabezazo A los 3 minutos De comenzado El partido A los 31 Leo Messi Tuvo una gran ocasión Y marcaría Un golazo Fenomenal Una pinturita De tiro libre Que fue Exquisita Y en el segundo tiempo El Pepito Higuaín Encontró un balón Se jugueteó Con el arquero Y marcaría El tercero Y sobre el final Del partido Leo Messi Le da la asistencia A Higuaín Para que marque El cuarto Y último gol Y bueno mi gente Esto ha sido Las mayores goleadas Las mayores humillaciones De selecciones De la Conmebol A la CONCACAF Si te gustaría Ver la contraparte Con CONCACAF A CONMEBOL O algo similar Déjalo en los comentarios Y revienta Por favor este video Compártelo con tus amigos Para llegar a más personas ¡Gracias!